Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a comenzar lo que podría ser una serie nueva en el canal. Es un vídeo en el cual vamos a recrear la carrera de Bellingham en el Madrid. Vamos a ir haciéndolo con los fichajes, o bien que se produzcan ya de manera oficial, al igual que hacemos las reacciones a las mejores jugadas del jugador. Pues quiero implementar esta nueva serie, a ver qué os parece, a ver si os gusta, recreando en el FIFA, en el modo carrera, la carrera de este futbolista en este nuevo equipo. También es posible que lo hagamos con rumores. En su día ya lo pensé hacer con lo de Messi en la vuelta al Barça y tal, lo que pasa es que como ahora ya ha salido, pues que no va a volver, pues ya es tontería hacerlo. Pero si os gusta esta nueva serie, si veis que, oye, que os mola y tal, lo primero de todo es dar un like al vídeo y lo segundo es suscribirse al canal. Hay mucha gente que ve estos vídeos que no está suscrito, así que si no está suscrito todavía al canal, suscríbete porque podemos hacer de esto una serie y puede quedar bastante chulo. Bueno, empezamos hoy con Bellingham, quién sabe si el próximo puede ser Harry Kane con el Madrid. O a ver, obviamente de Fran García, de Brahim, pues hombre, es posible que no los hagamos. Los hagamos solo con jugadores, pues más, que llamen más la atención, digámoslo de alguna manera. No con jugadores que vuelven de cesión o con jugadores que recompra el Madrid. Algunos con más chichas, se podría decir, ¿vale? O con Gundo gana el Barça, por ejemplo, que está sonando hoy. Vamos viendo, así que si os gusta, ya sabéis, like, suscribíos y ahora sí que sí, vamos a por el vídeo. Bueno, para ello lo que he hecho es corregir la plantilla del Madrid, metiendo a Bellingham, quitando a Benzema, quitando a Hazard, quitando a Mariano, los jugadores que ya han salido básicamente. Me he pensado también si meter ya a Harry Kane o no, pero he dicho, bueno, por si acaso lo ficha el Madrid, no lo vamos a meter, porque si no, es como hacer dos vídeos en uno, es tontería. Entonces ya si ficha algún día Harry Kane por el Madrid, pues lo meteremos aquí. Lo único malo, que va a jugar Rodrigo de 9 y Valverde por la derecha. Es lo que he puesto ahí, porque si no era Brahim por la derecha, entonces he preferido poner a Valverde por la derecha. Y también había pensado en sacar a Luka Modric. No porque esté sonando ahora otra vez con fuerza lo de Arabia, sino porque quiero que juegue Bellingham y quiero ver a ver cuántos partidos juega, cuántos goles marca, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no me voy a enrollar mucho más. Esta es la alineación en principio con la que quiero que jueguen. Luego ya la máquina se encarga de dar a ellos. Lo que vamos a hacer es simular directamente, ir al calendario, aquí en la oficina, aquí en calendario, y simular hasta el final a ver qué hacemos en esta primera temporada de Bellingham en el Real Madrid. Bueno, llegamos al final de la primera temporada con sorpresa, porque hemos ganado a la Champions al Barça en la final 3-2. No sé enliga qué habrá pasado, pero hemos ganado la Champions en la primera temporada de Bellingham. Bueno, buena señal. Empezamos muy bien. Vamos a ver las estadísticas de Jude Bellingham en esta primera temporada. Vamos a ir por aquí a Central. Bueno, nos vienen que ha ganado ahí la Champions. Quiero ver, quiero ver, quiero ver las estadísticas. ¿Dónde se pueden ver? Bueno, hemos ganado la Liga también con el Athletic segundo en Liga. 92 puntos, la verdad es que bastante, bastante bien. Vamos a ver la Supercopa de España. La ganó el Barça en penaltis 5-4. La Copa del Rey la ganó Las Palmas. Las Palmas ha ganado la Copa del Rey. Nosotros no sé dónde nos hemos quedado, no sé dónde nos han eliminado, pero el Rayo nos eliminó en 16-2. Bueno, no me sorprende, esto es el Madrid. Esto es realista, ganar la Champions, ganar la Liga, pero la Copa a pechar en 16-2. Es muy realista esto. La Supercopa de Europa, bueno, aquí, sí, sí, la ganamos a la Intras también. 4-3 en penaltis. Vamos a ver las estadísticas de Judd. Bueno, no ha jugado una absoluta mierda. Lo que tenía pensado yo, que con Modric y demás... Esto es una señal del destino para el año que viene, que claro, que con tanto centrocampista yo no sé quién va a jugar. 33 partidos, 4 goles, 2 asistencias. A ver, a ver, flojito. Muy flojito y me da que voy a tener que sacar a Modric del equipo la próxima temporada. Bueno, acaba contrato, si no recuerdo mal. Sí, acaba contrato Kroos y Modric, así que ahora imagino que si eran Kroos y Modric y ya jugará más Belinga la próxima temporada y podremos ver más su rendimiento. No ha aportado en esa Champions ni en esa Liga mucho, pero bueno, la hemos ganado. Oye, vamos a ver la siguiente temporada, a ver qué tal. A todo esto cabe recalcar que hemos ganado una Champions y una Liga con Rodrigo de 9. Yo lo dejo ahí. Espero que la realidad no pase, pero ojo al dato. Venga, vamos a por esta segunda temporada en la que no hemos llegado ni siquiera a la final de la Champions, ni parece que semis tampoco. Vamos a ver cómo ha ido. Bueno, bueno, nos van a echar. Nos van a echar ya para empezar, nos van a echar yo creo. Esperemos haber ganado algún título o algo. Vamos a mirar por aquí en central. Vale, la Liga la hemos ganado con el Sevilla segundo. Segundo, quiero ver la Champions. Quiero ver qué hemos hecho en Champions porque no hemos llegado ni a semis, yo creo. La Supercopa de España, ganada la Athletic. La Copa del Rey, ganó el Barça a las palmas. Joder, las palmas, ¿cómo está en este modo carrera? Por favor, perdimos en cuartos contra la Athletic. Bueno, sigue siendo cosa del Madrid esto. La Supercopa de Europa, la perdemos con el Inter 1-3. La Champions, cuando hemos caído, la ha ganado el United. Y hemos caído en semis con el Milan 5-4. Uf, a puntito otra vez ahí de repetir final y quién sabe si ganarla. Ahora sí que sí, vamos a ver las estadísticas de Yud. Bueno, ha jugado algo más. Bueno, algo más, ha jugado más que nadie. 56 partidos, 16 goles, 14 asistencias. Para un medio centro, creo que está bastante, bastante bien, ¿eh? O sea, comparadas, por ejemplo, con Camavinga que ha jugado un partido menos, 3 goles, 8 asistencias. Ojo, bueno, Valverde, bueno, luego está Valverde, pero claro, Valverde habrá jugado extremo derecho. Valverde habrá jugado extremo derecho, que por cierto, 92 de media tiene Valverde. 28 goles, 15 asistencias, pero Yud, ni tan mal. En Champions, 12 partidos, 3 goles. En la Liga, 38 partidos, 12 goles. Buenas estadísticas en esta segunda temporada de Yud, con 88 de media. Vamos a seguir más. Vamos a ver hasta dónde puede llegar de media, hasta dónde puede llegar de estadísticas, pero esta temporada me ha gustado. Me ha gustado, lo único malo de la Champions es que se ha quedado en semis, pero hemos ganado la Liga, hemos ganado la Supercopa de España. Vamos a ver qué tal la siguiente temporada, la tercera de Bellingham en el Madrid. Bueno, tercera temporada, que tampoco ganamos la Champions, bueno, tampoco. La primera la hemos ganado, la segunda nos hemos quedado en semis, y este año igual. Hemos perdido con el City, 1-3 en semis. Vamos a ver la Liga, que parece que tiene buena pinta el Moana y al Barça. Vamos a ver, vamos a ver, la Liga, posiciones. Otra vez ganamos la Liga, tercer año consecutivo ganando la Liga. Ni tan mal, mira, es algo que a mí me gusta, porque ya sabéis lo que digo siempre, de que llevamos varios años sin ganar la Liga, muchos años ganando la Champions. Ya está bien un poco también de ganar Ligas, que el Barça no se está recuperando mucho terreno, entonces hay que volverle a meter distancia. Así que mira, tres Ligas seguidas. Vamos a ver, bueno, en Champions ya hemos visto que nos hemos quedado en semis con el City. La Supercopa de España nos la ganó el Barça en la final. La Copa del Rey la gana el Barça. La Copa del Rey y nosotros... Está siendo realista esto, está siendo realista. Eliminados en octavos por el Betis, está siendo muy realista. Y ya está, porque la Supercopa de Europa no la hemos jugado este año. Así que vamos a ver ya las estadísticas de Judd esta temporada, esta tercera temporada de Judd en el Madrid. Ojito al temporadón de Judd. 54 partidos, 36 goles y 9 asistencias para un centrocampista. O sea, 36 goles, un centrocampista. Bueno, 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 bueno. Esto se vaya de madre, ¿eh? Para ponerlo en comparación, Valverde, que ya sabéis que igual habrá jugado de extremo derecho, tal. 54 partidos, 27 goles y 10 asistencias. O sea, qué locura. Por cierto, ¿quién es nuestro delantero? No ha fichado a nadie. La máquina no ha fichado a nadie. Estamos jugando con Álvaro Rodríguez de delantero. ¿Con quién? ¿O con Peter? Peter ha jugado 53 partidos. Con esta plantilla el Madrid está quedando primero en Liga 3 temporadas seguidas. Vinicius y... Bueno, Vinicius y Rodrigo han desaparecido. No, 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 no. Que no estamos jugando ni con Vinicius ni con Rodrigo. O sea, que el delantero titular de Madrid está siendo Álvaro Rodríguez, que ha jugado 22 partidos. Y Riniere. Y Arribas. Ibrahim. Y en este equipo ha ganado la Liga con Bellingham marcando 36 goles. Yo, de verdad, que estoy... Estoy alucinando. Estoy alucinando y con esto hemos llegado a Semisle Champions. No entiendo nada. No estoy entendiendo nada, pero nada de nada de nada. Vamos a por una cuarta temporada. Oye, a ver si sin Rodrigo o sin Vinicius. Pero con Bellingham estamos haciendo esto. Como le de por fichar algo a Madrid ahora ya, ni te cuento lo que puede pasar. Madre de Dios. Bueno, bastante hemos aguantado sin Vinicius y Rodrigo en la delantera. Nos acaban de despedir. Pero aún así, creo que si aceptamos una oferta a otro equipo podemos ver la temporada de Bellingham. A ver qué tal ha sido. Por ejemplo, la del Alavés. Vamos a aceptarla y vamos a ver al final de temporada si podemos mirar las estadísticas de Bellingham. Aunque no estemos ya en el Madrid. Bueno, cuarta temporada y cuarto título de Liga. De verdad, cómo está el Madrid sin Vinicius, sin Rodrigo, sin ataque. Y con Bellingham que vamos a ver las estadísticas que ha hecho. Pero antes vamos a ver quién ha ganado la Copa del Rey. No la hemos ganado nosotros tampoco. Y el Madrid eliminado en... Ni se sabe. Con el Valladolid en Vinicius. Pues nada, la Copa del Rey es lo de siempre. No hay ningún misterio más. La Champions. Nada, no se ha jugado todavía la final entre el Barça y el City. Hemos sido eliminados otra vez por el City en semifinales. Cuatro años, una final ganada y tres semifinales. Y cuatro títulos de Liga. Creo que está bastante, bastante bien. Bien, la Supercopa de España no la hemos mirado porque no me aparece por aquí. No se ha jugado la Supercopa de España, parece ser. O no nos deja verla. Vamos a ver, a ver si nos deja ver las estadísticas de Bellingham. Bellingham en Liga, 14 goles en 38 partidos. Bueno, no está mal. No ha sido el primero en Madrid. Que el primero en Madrid ha sido Valverde, creo que he visto antes. No, Brahim. Brahim con 21 goles ha sido el primero. Bueno, no está mal para un centrocampista lo que ha hecho Bellingham. Asistencias, ¿cuántas ha dado? Que eso, por ejemplo, no lo hemos visto antes. Bellingham, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bellingham, 7 asistencias entre 8 partidos. No está mal. Vamos a ver en la Champions. 6 goles en 12 partidos. Pero Valverde ha acabado mejor. 7 goles en 12 partidos. Hay que recordar que Valverde está jugando de extremo, seguramente, porque no hay otro más en la plantilla. Así que imagino que por eso llevará más goles. Y Bellingham de medio centro, 6 goles en 12 partidos. Y asistencias, asistencias, asistencias. Tenemos por aquí... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no está. En asistencia no está. No me deja ver las estadísticas de otra manera de Bellingham al no estar en el mismo club. Es lo único malo. Pero bueno, así tampoco está tan mal. Lo que sí puedo ver desde aquí es la media de Bellingham que tiene ya 90 de media con tan solo 22 años con toda la carrera por delante. Y fijaos la media que tiene ya. Pues chicos, estos han sido los primeros 4 años de Bellingham en el Madrid. Las primeras 4 temporadas. Ya yéndome a otro equipo y que no me he dejado volver al Madrid, las estadísticas ya no se ven tan bien, ya no molan tanto. Lo malo de este modo carrera, bueno, de este modo carrera, de esta nueva serie, es que claro, que si nos echan del club, pues claro, ya no se ven las estadísticas de igual manera. Entonces, esta dura 4 temporadas. Igual el siguiente que hagamos dura 6 o dura 3. No sé encontrar alguna manera para que no me echen simulando toda la temporada. No sé si vosotros sabéis que estáis más informados del modo carrera o lo que sea, si de alguna manera. Luego también está el inconveniente de que, claro, de que igual si en la delantera le pones a Mbappé, a Vinicius y a Rodrigo, pues igual Bellingham no marca tantos goles. O al revés, no lo sé. Entonces, bueno, este ha sido el primer episodio de esta nueva serie. Si veo que os mola y tal, seguiremos. Si veo que no mola y no tiene muchos likes y la gente no se suscribe al canal, pues se quedará aquí como un intento fallo de serie y ya está, no pasa nada. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, un like se agradece, suscribíos, comentad, activad la campanita para que os habéis visto en YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!